Bienvenidos a la crónica chiapaneca, con la información más importante de las últimas 24 horas aquí en Chiapas. Si usted no tiene nada que hacer fuera de su hogar, quédese por favor en su casa. El número de casos positivos de COVID-19 superó este lunes los 13 millones en el mundo, de acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins, de acuerdo con la información más actualizada, se contabilizan 13 millones 6 mil 764 casos. Los cinco países que encabezan la relación de naciones con más infecciones son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Perú. México se encuentra en el sexto lugar de las naciones más afectadas por contagios. Y aquí en Chiapas este lunes, nuestro estado llegó a los 4 mil 674 casos acumulados y 363 defunciones. Esto comunicó la Secretaría de Salud del Estado, al tiempo de dar a conocer que en las últimas horas se confirmaron 43 casos nuevos y 5 decesos. Los casos recientes se registraron de la siguiente manera. 17 en Tuzla Gutiérrez, 10 en Tapachula, 3 en San Cristóbal de las Casas. Con dos casos, cada uno están Comitán, Las Margaritas y Ocosocuautla. Y con un caso, los municipios de Chiapas de Corzo, Mapas Tepec, Ococingo, Cítala, Sóyalo, Venustiano Carranza y Villacorzo. Se trata de 27 hombres y 16 mujeres. El gobernador rutino Escandón Cadena se sumó al recorrido que hicieron, que realizan los equipos en Tuzla Gutiérrez, en donde reconoció el trabajo humano y profesional que desempeñan para detectar casos de COVID-19, así como brindar atención y medicamentos a la población que lo requiera. Durante esta visita, las familias que habitan en las colonias caminera, en los pájaros, el mandatario pidió a la población chapaneca demostrar cariño y respeto a las trabajadoras y trabajadores de la salud, porque además de la labor que realizan día a día, dentro de las clínicas, ahora han salido a las calles para hacer aún más efectivas las acciones contra el coronavirus. Escandón Cadenas platicó con las y los habitantes en sus viviendas y exhortó a mantener los cuidados dentro y fuera de sus hogares con el fin de evitar contagios de esta enfermedad. Escandón Cadenas felicitó al grupo de doctores y enfermeras. Muchísimo gusto informarles que han recuperado su salud 3.227 personas. Es un gran esfuerzo el que están haciendo todas y todos los trabajadores de la salud y por eso hoy estos números que representan 3.227 recuperados porcentualmente es el 69 por ciento de todas las personas que se han infectado con esta enfermedad. Los presidentes municipales de Chiapas necesitan ser más enérgicos con las medidas preventivas de la pandemia y a no repetir que se sigan realizando actos masivos que contribuyan a continuar con la cadena de transmisión. No minimicemos esta pandemia. No respeta edad ni condición económica. Todos estamos expuestos y si nos unimos será más fácil entrar a la nueva normalidad. Esto dijo Ismael Brito Mazariegos, secretario general de gobierno, que pidió a todos los sectores a dejar a un lado intereses particulares y diferencias y favoritismos porque la única prioridad que existe ahora es superar la pandemia. Les pidió no hacer de un tema de salud un asunto de política y mejor enfocar los esfuerzos para que se siga cubriendo con todas las acciones que ayuden a evitar la propagación de este virus. Este gobierno tiene la voluntad, dijo, de diálogo. En esta dinámica debemos de seguir. Es la mejor herramienta para resolver cualquier obstáculo. En los tres meses que lleva la pandemia, la Secretaría de Igualdad de las Mujeres de Tukla y su presidenta Yelis Clipacheco Montero informó que a través de la unidad especializada para la atención de la violencia intrafamiliar y de género, se han ayudado de manera exitosa en 60 casos de denuncias, brindando orientación, canalización, acompañamiento, así como contenciones en grupos de WhatsApp. Señaló que su dependencia continúa con el apoyo a mujeres que se quedaron sin trabajo, brindándoles herramientas y consejos para crear productos que puedan realizar en casa y comercializar generando un ingreso económico. Dijo que se han realizado últimamente capacitaciones aprovechando las plataformas virtuales, realizando conversatorios en donde se han contado con la participación de exfuncionarios municipales estatales. Yelis Clipacheco exhortó a las mujeres que se encuentren en alguna situación de violencia, llámen durante las 24 horas. Así llegamos al final de este noticiero. Esto fue la crónica chiapaneca. Por favor, quédese en casa si usted no tiene nada que hacer. Soy Daniel Flores Meneses. Pásela bien.